Feliz jueves Houston, llegamos a los finales de mayo y quizás a un fin de semana un poquito más largo para algunos de ustedes, ya que el lunes es día de festivo. Y bueno, el pronóstico va a cooperar para cualquier planes que tienen afuera durante el curso de los próximos tres a cuatro días. Alta presión nos mantiene muy tranquilo y sí, aunque las tardes van a estar calienticas, la humedad por lo menos por el momento está un poquito más bajo. Bastante sol, así que no se les olvide protector solar y tomar bastante agua, pero no nos tenemos que preocupar por lluvia hasta quizás el próximo martes. Ya que ese área de alta presión se empieza a mover hacia el este, se va a poner un poquito más vientos por las tardes, quizás empezando el sábado, pero específicamente el domingo y el lunes. Así que si tienen planes para tener quizás algún picnic afuera, ojo con objetos ligeros que no te se vayan ir volando. El viernes por la mañana es posible que vemos un poquito de neblina con mínimas frescas en el rango de los 60 grados, pero ya por la tarde con bastante sol máximas calientándose hasta el rango de los 90 grados. Vientos leves desde el oeste, noroeste el viernes y desde el sur con creciente velocidad el sábado y el domingo. Mínimas estarán en el rango de los 70 grados el sábado y el domingo, 90 para máximas con cielos mayormente despejados día y noche todos tres días. El monitor de sequía que salió esta mañana demuestra condiciones un poquito mejores, pero ningún cambio grave. 13% del estado sin sequía en vez de 10% la semana pasada y 46% en sequía extrema o peor en vez de 55% la semana pasada. O sea que muchas áreas han bajado de categoría y eso lo vemos también localmente en áreas como Wharton, Angleton y Bay City que la semana pasada estaban en lo rojo, en la categoría extrema, pero ahora han bajado a categoría severa ese color naranja. Desafortunadamente la ayuda que recibimos en la forma de lluvia no vamos a ver mucho más esta semana. Las condiciones posiblemente se vuelven peores porque probabilidades de lluvia son muy bajas durante el curso de esta semana. El pronóstico excedido nos mantiene por encima de los 90 grados por el momento mientras que terminamos el mes de mayo y empezamos a junio y la temporada de huracanes que empieza el miércoles. Gracias por ver el video.